Nos hemos acercado hasta la Casa de Cultura de Peralta, un año más. ¿Me permitís la broma? La del turrón, de siempre, ¿no? La trapera. Sin esa broma, esta entrevista ya no es lo que era. Pili Moreno, buenas noches. Buenas noches. María Basarte, buenas noches. Buenas noches. Bueno, la trapera en definitiva, ellas dos, y mucha más gente que está por ahí adentro, sin parar, sin parar, sin parar, porque esto ya empieza a correr el reloj y cada vez falta un poquito menos para que veamos a Bernarda Alba con el más puro estilo de Lorca, Pili. Sí, exactamente. Es la Casa de Bernarda Alba, el texto íntegro de Lorca, no nos hemos ido ni esto. Ni falta que hace. El texto ni falta que hace, porque es un texto maravilloso, es un texto narrativo, pero poético total. Entonces, tiene su trabajo, porque no le puedes dar la vuelta como quieres, entonces le hemos seguido totalmente a Lorca. Pero la puesta en escena sí que es una adaptación de María José y es una puesta en escena que yo pienso que va a chocar y que va a gustar. Muy sencilla, pero muy bonita. De trabajaroslo y de haceros crecer, María, por lo que está diciendo Pili, porque, claro, aprenderse esos textos de Lorca, yo creo que es complicado, y no solamente aprenderse el texto, sino después saber transmitir, ¿no? De haceros crecer como artistas. Bueno, yo es que ni me considero artista, vamos, pero ni de lejos. Aquí están parte de mis compañeros que llevan muchos años y ellos sí lo son. Y luego estamos los nuevos que hacemos lo que podemos con toda la buena voluntad del mundo. Bueno, los nuevos que hicisteis paroncillo y habéis vuelto, que tampoco sois tan nuevos. Tenemos un poco de todo. Hay parón. En mi caso, yo hice una obra a los 16 años o algo así. Sí, o sea, que fue ayer, como quien dice. Antes de ayer. Eso. Otros, sí, Natalia Soto, por ejemplo, que hace 4 o 5 años que había participado en el último montaje. Pero también hay una incorporación nueva, porque tenemos a Clara Castillo, que es la primera vez que participa con la trapera. Así que hay un poco de todo. Un poco de todo. Una obra de haceros crecer internamente como actores. En este caso, María, aunque tú digas que no, incorporación nueva. Es importante. La esencia de la trapera se mantiene, pero que también se vayan incorporando nuevas personas, nuevos actores, que a su vez también tengan una personalidad concreta para poder desarrollar otros papeles. Sí, sí. Eso es muy importante. Bueno, sobre todo, lo primero que has dicho, ya sabes que yo no me canso tampoco de repetir nunca, que la escuela de la trapera son todos los montajes que hacemos. Entonces, a la hora de elegir un montaje, siempre piensas ya, después de 36 años que llevamos, pues ya pensamos en montajes que nos puedan aportar también a nosotros algo de saber más en el escenario. Entonces, esta obra lo tiene en ese sentido. Y luego, el incorporarse gente nueva, pues es fantástico, porque es que al final esto tiene que continuar. ¿Y cómo tiene que continuar? Pues con la sabía nueva, con la gente que entre. Y eso, pues ya sabes que siempre hemos intentado con algún cursito, algún taller, alguna cosa para la gente. Y ahora hemos conseguido que gente que ya estaba vuelva otra vez y que haya, por lo menos, una incorporación totalmente nueva. Bueno, tiene mucho trabajo toda, no esta obra en concreto, sino cualquier obra. Yo os estoy siguiendo este año un poquito de cerca, sobre todo a través de María. Y la verdad es que, bueno, todas las tardes hay ensayo y todas las tardes estáis aquí, al pie del cañón. Además, que también sé que siempre os gusta nombrarlo, de toda la gente que está detrás, cosiendo, en fin, preparando un poco el atrecho y todo lo que necesitáis. Es muchísimo trabajo y es mucho sacrificio, porque la mayoría de nosotros estamos trabajando, con lo cual hay que compaginar eso con otras obligaciones. Y el que no está trabajando tiene sus obligaciones y su vida, que también tiene que compaginarla igual. Y la verdad es que es mucho sacrificio, es mucho trabajo, pero también es muy satisfactorio. Yo, por ejemplo, llevaba muchos años formando parte de la trapera, pero a lo mejor un poco más desde fuera. Y, bueno, da mucho gusto poder estar con ellos, volver a recuperar ese trabajo diario, la amistad, esa unión que a lo mejor se había venido perdiendo con los años. O con gente que no había coincidido en mi etapa de trapera y que ahora, bueno, pues podemos estar juntos. Y la verdad es que da mucho gusto poder trabajar juntos todos. Y por eso me, perdona, y por eso me gusta que la gente oiga esto, porque es mucho sacrificio y a lo mejor hay personas que se echan un poco para atrás al pensar que no se va a poder y tal. Pero es que es luego la satisfacción tan grande que sientes de hacer un trabajo de este tipo, que yo creo que lo compensa. Aunque hemos estado hasta fines de semana, pero ni todo yo creo que compensa. Bueno, hasta fines de semana con vuestros ratitos, que también malos de que los nervios producen muchas veces esos choques que son inevitables, es la convivencia. Pero, pero aquí tenemos a dos titanes, además, a tres titanes, me voy a meter, aunque no esté en la trapera. Que Pili y yo no hemos reñido ni una sola vez en todo el montaje, a pesar de ser titanes. No tenéis nada de carácter ninguna de las dos, yo tampoco, yo tampoco me voy a meter aquí en el trío. Pero, 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 pero Pili, sí que es verdad que después también hay una, hay una unión, lo digo, por aquellas personas que puedan animarse, ¿no? A unirse, que no todo es sacrificio, que no todo es trabajo, que lo es, porque claro, la trapera nos tiene acostumbrados a un nivel X y ese nivel se consigue con trabajo y con esfuerzo. Pero, que luego también tenemos nuestros ratillos de pasarlo bien. Claro que tenemos nuestros ratillos de pasarlo bien, por supuesto, porque es que si no, pero es que este trabajo es tan satisfactorio que además de trabajo es que es como disfrutar de poder representar algo en tu vida que no eres tú. Entonces, te tienes que meter en la vida de tantos personajes, estudiarlos, saber pues todo, ¿no? Pues cómo andaría este personaje, cómo respondería ante una situación de este tipo. Son un montón de cosas muy interesantes que se trabajan en cada uno de los montajes que merece la pena, de verdad, que merece la pena. ¿Qué va a aportar esta obra al público? Porque a vosotros, bueno, ya vemos, además estáis como muy entusiasmados desde el primer día con esta obra, cuando aún no habían empezado los ensayos, ya, bueno, hablábamos y estabais súper emocionados, con muchísima ilusión de hacer esta obra. Pero, ¿qué le vais a dar al público con esta Bernarda Alba? Van a pensar muchísimo. Es una obra que tiene mucha simbología y que es muy actual, a pesar de que Federico García Lorca la escribió en el 36, es absolutamente actual. Tiene temas que hoy están en cualquier informativo y en cualquier periódico y que van a hacer pensar, como digo, muchísimo porque yo creo que estamos en un momento complicado políticamente el de la sociedad y yo creo que tendríamos que pararnos a pensar un poco más. Y esta obra nos va a llevar a eso, a ver algunas cuestiones de feminismo, del papel de la mujer en la sociedad que yo creo que vamos a tener que pensar un poquitín más de lo que lo hacemos habitualmente. O sea, no nos vamos a reír, que con lo del turrón siempre es otra cosa que yo os digo, pero vamos a reflexionar. Ojo, que tampoco está mal, ¿eh? Vamos a, todo lo que ha dicho María, o sea, es que es así, exactamente así. Pero les vamos a aportar también la posibilidad, porque, a ver, mucha gente ha oído la casa de Bernarda Alba, pero hay gente que no la ha leído y hay gente que no la ha visto representada. Entonces, les vamos a dar también la oportunidad de conocer un texto de García Lorca, puesto en la boca de muchas mujeres, que ahora, con lo que ahí se oye, dirías, pero este Lorca lo escribió en el 36 y ahora estamos así. O sea, es que hay un montón de cosas y luego, claro, pues todo lo que conlleva lo que le rodea, pues una puesta en escena bonita, con una iluminación bonita, con unos recursos que, como en esta Casa de Cultura, se pueden aprovechar súper bien. Pues con todo eso, yo creo que va a ser visualmente también muy bonita. Entonces, hay algún momentito que se relajen un poco, que en algún momentito también igual se ríen también, que no vamos a decir todo el rato qué va a ser, que van a tener algún momentito, pero que vean que esto, el título real de esto es Drama de Mujeres. Vamos a quedarnos, si os parece, con una idea y es que no va a ser la típica obra para reírnos. Yo tengo muchas ganas de que me hagáis una obra para reírme, pero bueno, ya veo que vosotros necesitáis crecer de otra forma y desde luego también es totalmente respetable. Pero vamos a aprovechar para adquirir un poquito de cultura, que yo creo que también lo que decía Pili, esta Bernarda Alba que muchos hablamos, hablamos, hablamos y que a lo mejor hay mucha gente que no hemos leído o que no sabemos muy bien de qué va, pues que nos ayude también de alguna manera, de una forma como muy amena a conocerla. También, últimamente, la Casa de Bernarda Alba la están poniendo en los bachilleres, la han cogido ya como obra esto y por contar una anécdota así, cuando le dieron este año a Meryl Streep el premio Príncipe de Asturias, fue a un instituto y le hicieron una representación de algunas escenas de la Casa de Bernarda Alba y daba gusto verla, como se quedaba mirando diciendo, pero qué maravilla. Acerquemos también el teatro a los jóvenes. Muy de moda también en ese sentido porque los jóvenes la están estudiando, entonces está muy bien que vayan conociendo este tipo de teatros, este tipo de dramaturgia que, aunque es clásico, yo siempre he dicho que los textos clásicos son una maravilla y cuando tienes entre las manos un buen texto, siempre hay un buen montaje. Ole, esto dicho como profesora, si me permites, que los profesores nunca dejáis de serlo, nos pasa como a los periodistas, que siempre tenemos como esa cosita, ¿verdad? Yo te quería decir que verás tú un montón de alumnos de segundo de bachiller viendo la Casa de Bernarda Alba porque les toca el trimestre que viene, entonces se están preparando ya como, igual me la leo un par de veces menos de lo que me las tenía que leer. Si la veo, porque claro, les aseguramos el texto, que es lo que les importa. Integro, claro, es lo que les importa. Bueno, pues apuntar. Vamos a lo práctico. Para venir hay que comprar la entrada. Ocho euritos, me decíais, un precio totalmente normal para una obra de teatro, pero bueno, un poco para lo que estamos acostumbrados en los pueblos. Acostumbrados aquí, sí, pues es un precio asequible para todo el mundo, que es lo que queremos, acercar la cultura a todo el pueblo. Bueno, entonces, pues con ocho euros yo creo que hay posibilidades de venir a verla. Son cinco días del 26 al 30. Cambiamos el día, ¿eh? Ojo, no se nos despiste nadie. Cambiamos el día del estreno, el 26. Hemos dado prioridad a las comidas familiares de Navidad y les dejamos tranquilos a todo el mundo. Y empezamos el 26, del 26 al 30. Como es martes ya, entonces este año hay una novedad, que se van a vender las entradas también online. Entonces, también va a haber en taquilla, que no se asuste la gente. Va a haber también en taquilla. Y como van a empezar a venderse desde mañana jueves, pues también a la vez va a estar la taquilla abierta los dos días antes de las fiestas, jueves y viernes, para poder adquirir entradas para cualquier día de la semana. O sea, del 26 al 30 las pueden coger si quieren ya, desde este jueves, del viernes, más luego cada día en taquilla. Y más luego online para la gente que se maneja muy bien con los ordenadores y no tienen posibilidad de venir o porque están trabajando a la hora de la taquilla o lo que sea. Pero para los que les gusta taquilla, también hay. Bueno, jueves y viernes podemos tener las entradas a 8 euros, viniendo aquí a comprarlas y ya nos metemos en las navidades tranquilamente. Y el día que nos toca, pues aquí a ver a Bernarda Alba antes de que nos examinen en bachiller de Lorca y de esta obra. Pues Pili María, María y Pili, que muchísimas gracias, que estamos deseando ver esta, no me atrevo a decir versión, porque los textos se mantienen, eso también es importante. Bueno, yo porque es que está Juan G. Jiménez ahí y va a decir que yo lo mantengo de aquella manera. Bueno, Juan G. Jiménez que le iba a decir ven, pero mejor no. No, no. Y sobre todo el público, por favor, que no importa que no sea una comedia de risa de las que estamos acostumbrados, que ya tenemos en el cine para ver cosas y eso, que por favor, que no se asusten de esto, porque es muy bonita. Es una maravilla oír estos textos y yo creo que les va a gustar. Vamos a llenar corazones, alma, espíritu, vamos a llenarnos de arte, aunque no nos ríamos. Se lo digo yo, que soy mucho de reírme con las comedias de la trapera, pero tendremos que esperar un poquito más, que todo lo que vale cuesta. Así que este año Bernarda Alba y seguro que de una forma, además, maravillosa por parte de nuestra trapera. De verdad, espero y creo que les va a gustar, porque también, ya te digo, hay momentos de relajarse, hay música muy bonita. Bueno, que nos estás poniendo los dientes largos. Es que no solo hacemos teatro, vamos a hacer un montón de cosas, porque aquí no solo es que salimos y decimos el texto, que incorporamos muchas cosas que ha dicho Pili, la música y alguna sorpresa. Bueno, qué ganas de veros, qué ganas de veros. Oye, mucha mierda, toda la mierda del mundo, también para esta trapera. Acuérdense, mañana jueves y el viernes pueden comprar ya las entradas para cualquier día y sobre todo, que no vienen el 25, que vienen el 26. El 26. El 26, eso. Se retrasa un día. Me van a fastidiar ya hasta el chiste este malo que hago todos los años. Es igual, pero lo podemos seguir haciendo así. Ya no venimos el 25. El 26. Muchísimas gracias. Y bueno, lo dicho, mucha mierda y aquí estaremos acompañándoos. Gracias. Gracias.